El objetivo que nos convoca el día de la fecha, como bien se ha dicho con anterioridad, es justamente la maratón realizar, una maratón solidaria, corriendo todos por Emita. La verdad que los organizadores se encuentran aquí en la mesa. Nosotros desde el Gobierno Municipal nos agrada mucho y agradecemos también por justamente acercarse ustedes al municipio de la ciudad. Nosotros estamos muy contentos por acompañar, asistir en todos los eventos que sean necesarios. De hecho, ya lo estamos realizando, todos con un objetivo justamente que, gracias a Dios, se está acercando cada vez más al objetivo principal, que es la recaudación suficiente para la obtención del medicamento para Emita. Así que, una vez más, somos nosotros los que agradecemos a ustedes por acercarse al municipio y este también es un municipio de puertas abiertas, como es también, y de hecho se siente que provincia esté participando en diferentes eventos. Así que, simplemente eso, y dejo abierto para que ellos se vayan explayando con mayor detalle sobre esta maratón solidaria que, como dije, comenzará, si Dios quiere, el día 18 de este mes. La verdad que estamos muy contentos de poder apoyar en la logística y organización, junto, bueno, al Instituto del Deporte, que estamos trabajando desde el día uno en forma mancomunada, coordinando diferentes acciones, ¿no es cierto? Ustedes saben que es un tiempo muy difícil para todos y, bueno, y el deporte también se vio afectado, ¿no es cierto?, por esta pandemia. La idea es realizar todas las actividades de forma organizada y segura para que se puedan desenvolvernos, ¿no es cierto?, con total normalidad. Así que, bueno, muy agradecidos a los padres, ¿no es cierto?, a todos los organizadores y, bueno, acompañando. Como dijo Fede, del día uno hemos podido laburar articuladamente provincia, municipio y así con los 69 municipios de la provincia, como nos pidió el gobernador Jorge Capitanich, agradecer a todo el municipio de Resistencia por siempre poder articular este tipo de acciones. Obviamente a Enzo, al que se acercó, que tenemos una relación personal y que en este caso se acercaron al instituto para charlar, contarnos las ideas que tienen para recaudar los fondos, como todos sabemos, del medicamento más caro del mundo que necesita Emitas. Sinceramente, nosotros como los papás de Emitas, sí nos dijeron la idea, nuestros amigos, nuestros familiares, para realizar el maratón y nosotros le dijimos que sí, así como otros eventos que vamos a estar realizando. Así que antes que nada, muchas gracias por seguir ayudándonos. Y acá Carla, que es una de las organizaduras, le va a estar informando y detallando bien dónde se pueden contactar para sumarse y están todos invitados. Bueno, la maratón tiene una modalidad que es solidaria e inclusiva. La categoría está dividida en categorías, una categoría participativa de 2 kilómetros, el cual el costo de inscripción es de 500 pesos. Después tenemos 2 categorías que son competitivas, que sí ya tienen premios, digamos los 3 primeros ganadores de cada subcategoría, que son de 5 kilómetros y 10 kilómetros. Y una categoría para todas las personas que quieran participar con diferentes discapacidades, motrices, visuales, etc. Las inscripciones de la maratón la pueden realizar por dos medios, online o de manera presencial. De manera online la pueden realizar a través de correo electrónico, corriendo por emita, arroba jauglub.com y si no, de manera presencial en el gimnasio Movimiento, que está ubicado en la avenida 9 de julio 1260. Y bueno, más que invitados, y los esperamos el domingo a partir de las 7 y media de la concentración. Las inscripciones ya están abiertas, se van a realizar hasta el día 13 de abril nada más, por cuestiones de organización y para también poder hacer respetar el protocolo según el contexto sanitario que estamos viviendo. Y también así tener una mejor organización para la entrega de los kits y demás para todos los corredores, con, digamos, objetivo de evitar la aglomeración de gente ese día.